En la actualidad hay 4.000 trámites que se encuentran detenidos en la Secretaría de Tierras debido a que por una resolución de una juez de Quito que obliga a todos los municipios del país a que la inscripción sea gratuita, hemos tenido dificultades. El Consejo Cantonal tomó una resolución de que la inscripción como tal sea gratuita, sin embargo la prohibición que se establece de enajenar del bien cuesta 25 dólares, siendo dos actos registrales diferentes, el Consejo Cantonal consideró que dando cumplimiento a la inscripción gratuita estábamos ya acatando esta resolución, sin embargo se ha generado una serie de problemas, motivo por el cual el día de ayer nos reunimos en la Comisión de Legislación y hemos planteado para que esta semana revisemos la ordenanza del registro de la propiedad, aprobemos la reforma en primer debate, la próxima semana en segundo debate se publica en el registro oficial, esto estoy dando en tiempos y en plazos para que la ciudadanía conozca que a finales de este mes estará solucionado este tema que ha causado bastante incomodidad y malestar. Básicamente la reforma lo que busca es que esta inscripción sea gratuita en su totalidad, tanto en la inscripción de la escritura como en la prohibición, y que permita además revisar algunos otros valores que permitan una compensación para que el registro de la propiedad de Cuenca no tenga dificultades. Esta inscripción de 4 mil escrituras aproximadamente a la Municipalidad de Cuenca y en este caso al registro de la propiedad le significa alrededor de 120 y 150 mil dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!